Mi nombre es Carlos Iafigliola, soy diputado de Uruguay. Realmente estoy muy contento de estar participando de esta CUMIPAS por primera vez aquí en Asunción, Paraguay. Me ha parecido un lugar, un ámbito de confluencia, de muchas miradas sobre un tema que es tan trascendente como el de la paz. Uno en general asocia este tema de la paz únicamente a la ausencia de conflictos, a la ausencia de guerras. Y nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso. Es decir, acá estamos teniendo la mirada de empresarios, la mirada del sistema político, la mirada del sistema educativo, del sistema jurídico. Es decir, distintas miradas para un tema central, el de mantener, cuidar la paz, cuidar el medio ambiente, cuidar la madre tierra en lo local, en lo regional y por supuesto en lo global. Y la verdad que es un gran ámbito de encuentro de todas esas visiones y por eso me siento la verdad muy satisfecho de estar participando. En la mesa que me tocó presidir se habló mucho de la importancia que tenía justamente ese relacionamiento del ser humano, de la comunidad, con la madre tierra, con el medio ambiente. También se habló de la importancia para que esa paz exista, sea duradera, de que los derechos básicos y fundamentales sean respetados y protegidos en nuestros países. Por supuesto que en lo global se habló de que las necesidades básicas sean satisfechas. Es muy difícil pensar que un individuo, que una comunidad puede tener paz cuando tienen las necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación. Y bueno, creo que la ponencia llevó a una conclusión de que todo esto es posible en la medida que se entienda la importancia que tiene cada uno de estos aspectos. Es decir, se puede lograr un buen medio ambiente, se puede lograr el respeto de los derechos humanos, se puede lograr el respeto de la democracia. En la medida que se entienda, que se profundice, que se lo tenga claro. Y todo eso, por supuesto, que aporta para el gran objetivo de este encuentro que es poner el tema de la paz como central.